y esclarecidos, seguimos una conducción política del compañero Infram, entendemos que tenemos una ventaja sobre aquellos que tienen una conciencia pesada. Nosotros tenemos la fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia. Y esa fuerza es la que nos permite no mirar hacia abajo. Esa fuerza es la que nos permite a nuestro corazón y nuestra conciencia mirar adelante, no retroceder ningún paso. Esa fuerza es la que nos permite no conformarnos a seguir soñando y a seguir buscando nuevos soñadores. Es esa fuerza de nuestro corazón y de nuestra conciencia que nos permite seguir ratificando el camino iniciado. Pero no porque es una obra de la casualidad, sino porque es el producto de un proceso que nos permitió a los formoseños mirar adelante, planificar nuestro futuro. Y así también entendemos que en la vida y en la política no todo es lo mismo. Porque en la vida y en la política creemos, estamos convencidos de que hay dos clases de hombres y mujeres. Están los hombres y mujeres que hacen y los hombres y mujeres que hablan de los que hacen. Nosotros, que desde el año 1995 convencidos, agradecidos y esclarecidos, formamos parte de un proyecto político y conducido por el compañero Infran, entendimos que no se puede decir que uno es formoseño y negar el acceso a la ciencia y la tecnología a través de un polo científico y tecnológico. No se puede decir que uno es formoseño y negar los más de mil establecimientos educativos a lo largo y ancho de la provincia. No se puede decir que uno es formoseño y negar la salud de calidad. No se puede decir que uno es formoseño y negar los más de 2.300 kilómetros de rutas nuevas en todo el territorio provincial. No se puede decir que uno es formoseño y negar las transformaciones en beneficio del pueblo porque es el mismo pueblo el que va a demostrar como lo demostró y lo seguirá haciendo en las urnas que este camino iniciado es el camino correcto. Tampoco puedo dejar de hablar y comentarles porque cuando nos encontramos aquí en el operativo por nuestra gente todos nos encontramos la comunidad organizada, la comunidad organizada que está conformada por diferentes generaciones. Y yo comento siempre con orgullo lo que me dice mi mamá. Mi mamá es una docente jubilada, formoseña por adopción, que siempre me dice que esta provincia le dio todo. Y la representación de ella a una generación me dice que ella va a tener el orgullo en base al esfuerzo y el sacrificio de esa generación de poder dejarnos a nosotros como generación nueva una provincia muchísimo, pero muchísimo mejor de la que ellos recibieron. Y es así que como generación nuestra, de los jóvenes, también tenemos el orgullo de poder mirar a los ojos a nuestros hijos y saber que ellos tienen futuro. Y saber que ellos tienen futuro porque los formoseños tenemos el orgullo de tener un gobernador que jamás tomó una medida en contra del pueblo. Jamás tomó una medida en contra del pueblo. Y también tenemos el orgullo de decir que Gildo, con todo respeto, gobernador, y todos los dirigentes que formamos parte del movimiento nacional justicialista, cuando nos preguntaron, nos preguntan, y seguramente si alguna vez nos preguntaran patria o colonia, con todo orgullo diríamos, con felicidad, con seguridad y con garantía, patria. Y ¿saben qué? Esto, lo que les pasa a los otros que en momentos electorales vienen a buscar los votos de los que hacen, porque solamente hablan, pasa que, en síntesis, para mí, les duele. Les duele vernos acá, les duele entender, comprender, porque ellos entienden y comprenden que hoy los formoseños estamos afianzados en nuestra soberanía política, estamos unidos en nuestra independencia económica y confiados en nuestra justicia social, que es la llave que sigue abriendo, que la paz social reine en todo nuestro territorio, por más que no lo quieran ver. Es así, que los formoseños, vivamos donde vivamos, tengamos el compromiso en cada área, en cada lugar que nos toque, desarrollar nuestra vida, nuestro territorio, estamos convencidos que nosotros sabemos perfectamente hacernos entender, sabemos perfectamente hacernos entender, sabemos decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, a nuestra manera, podemos decirlo a través de la música, a través de un gesto, de una mirada, de una sonrisa, podemos hablar en guaraní, podemos hablar en castellano, podemos hablar en huichí, en toba, en pilagá, pero hemos entendido como comunidad organizada y en estos más de 30 años de democracia, que la mejor manera de hacernos entender y decir lo que queremos y lo que no queremos es mediante las urnas. ¿Y por qué? Porque sabemos que el futuro de nuestra provincia no está en un medio de comunicación, el futuro de nuestra provincia no está en la tapa de un diario, el futuro de nuestra provincia no está en un segmento radial, el futuro de nuestra provincia está en este proyecto político, en los hombres y mujeres vivando de vida en el territorio provincial, que están decididos a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer realidad los sueños y no descansar en seguir buscando nuevos soñadores, de la mano de este proyecto político y de este gobernador. Muchas gracias.